No, gordo, yo tengo que estar bien. Yo creo que supero, porque es que todo lo que viene ahorita va a ser igual. Vamos a estar emplacados casi siempre, ¿me entiendes? Yo no me puedo poner mal cada vez que vaya a la placa. Tengo que tener absoluta confianza en mí, en Dios. Me extraña. Sobre todo, no la certeza de que regreso, sino saber que todo es perfecto, ¿sabes? Que hay más posibilidades que regrese de que me vaya, porque es así. Pero que si llegara el caso, pues todo bien también, ¿no? Tengo que mover mis palancas así. ¿Tú vas a hacer dos preguntas? Sí. Y la respuesta muy corta. ¿Tú qué quieres de Dios? ¿Tú qué quieres de Dios? ¿Tú qué esperas de Dios? Cortico, respecto al juego. ¿Respecto al juego? Aquí, en este contexto, en este juego. ¿Qué me lleva a la final? Eso es lo que tú esperas de Dios. Sí. ¿Cierto? Y Dios, ¿qué espera de ti? Que me haga merecedora llegar a la final. ¿Ah? Que me haga merecedora llegar a la final. Entonces, ¿por qué desconfías? Porque si hay desconfianza es porque hay inseguridad. No, no, no. Sí, te entiendo tu punto, pero no, yo no. En este momento, gordo, sí hay inseguridad, pero no por mi comportamiento. Yo, estoy muy tranquila, estoy tan tranquila con lo que estoy haciendo, mi Juli, que si yo llegara a salir el domingo, me dolería, pero me iría tranquila. O sea, estaría tan segura de que hay algo afuera esperándome, porque yo digo, me estoy gozando demasiado de esto, ¿sí me entiendes? Me estuviera portando mal, o estuviera intranquila, o tuviera por ahí cosas pendientes, yo diría, sería intranquila, no, mi intranquilidad no es porque me puedan sacar, porque estoy haciendo las cosas mal, mi intranquilidad es porque no quiero salir, me quiero quedar. O sea, ya he llegado muy lejos, he pagado un precio muy alto, quiero llegar más lejos, es mi verdad. Pero si llegara a salir en esas circunstancias, con esa placa que hay, es por algo muy grande, te lo juro, porque yo estoy haciendo las cosas bien, si yo me siento bien, es para solos. Ya estás caminando mejor, Seba. Sí, ya estoy. Eh, cuidado, cuidado que se ponga usted ahí a hacer chistecitos y... Para una maratón. Mentira, amigo, le estaba hablando de mi reflexión del domingo. ¿Qué pasó, qué pasó? No, que Julio dice que me estaba explicando mi sentir. Pero no, también le decía que yo me tengo que relajar porque es que de aquí a la final seguramente esta no es la última vez que estemos en la placa, que esté en la placa, ¿sí me a entender? No, tengo que soltar. Estoy en ello, estoy en ello. Estoy en ello, estoy en ello, estoy en ello. Pero si me entendiste lo que te dije. Claro. ¿Qué? Sí, se puede saber. Sí, sí. Que mi deseo es quedarme. Y Julio me dice que si estoy intranquila es porque estoy, porque desconfío. Entonces yo le digo, claro, pronto hay desconfianza, pues que es miedito, pero no por mi comportamiento. Porque yo siento que estoy haciendo las cosas bien, ¿sí? Que hay elevadas posibilidades de que regrese, pero que si en determinado caso con la placa que hay en este momento yo no volviera, ¿sabes? Que fuera todo lo contrario a lo que ha sucedido con nosotros. Yo me trasnoche por la música, si no, no. Ay, amo la música. Sí, es que la música es como el momento para relajarse, para escuchar. La música es vida. Y así sea que no me la sepa, escucho y trato de entender la letra. Claro. A ver de qué me están hablando. Total. Bueno. Creo que ha sido todo por hoy. Gracias, jefe. Gracias, gracias. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sí, el jefe no está cuidando porque mañana hay brunch. ¿Será que mañana mismo? No, qué pereza. Mejor salir de eso. ¿Tú y dos? El domingo es el día empacar la maleta. No, mañana de una vez. Venga, bien temprano. Ha sido un placer. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium tendrás 9 diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la casa de los famosos Colombia. Por VIX. Por VIX. VIX. VIX.